Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré sobre la primera vez que votamos en nuestro país. 1923 fue el año en que las mujeres votaron por primera vez, aunque solo pudieron hacer quienes vivían en Yucatán. Fue un gran suceso para lo que podría después Beatriz Peñinche, Barrera, Elvia Carrillo, Puerto y Raquel Sincero se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de México en ser elegidas por las personas para redactar leyes. En 1886 nació Mila Galindo, una mujer mexicana considerada como una de las más brillantes de su época. Un día cuando paseaba por la plaza de su pueblo, escuchó un hombre que hablaba de luchar por un país donde no hubiera pobreza e injusticia. Emocionada por esas palabras, decidió irse a la Ciudad de México. Ahí realizó muchas actividades para convencer a más mexicanas de que luchaban con ella. Sus derechos serían reconocidos y podrían tener una vida mejor. Fue en 1923 que por fin se reconoció el derecho de las mujeres a un principio, solo fue en Yucatán. En un momento más esperado de la historia, era un sábado de viento fresco y cielo azul, de nubes borreadas y sol brillante como la esperanza. Cuando las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas, el calendario se marcaba el año 1953. Por fin, el sueño se había hecho realidad. Las mujeres mexicanas podrían votar y ser votadas a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Dos años después, en 1955, un domingo muy temprano, mujeres de todo el país decidieron la primera vez la emoción de participar en unas elecciones Como resultado de esa jornada, cuatro hombres se sumaron a la lista de las mujeres diputadas Margarita García Flores, Marcelina Galindo, Arce Guadalupe, Orzúa Flores Remedios y Ezeta Uribe. Todas las mujeres que conocerás en este libro quisieron construir un mundo más justo para las niñas de hoy para que cuando cumplan 18 años puedan votar. Y así lo sueñan, sean diputadas, senadoras, alcaldes o la presidenta de México. Cuando sea el turno de votar y todas las mujeres que lucharon siguen luchando por este derecho, estarán a tu lado para recordarte que te toca seguir construyendo un mundo diferente para ti y todas las niñas que vienen detrás. Cuando leemos o escuchamos sobre la forma como vivían, se desarrollaban las y los niños de antes, es difícil ver cuánto ha cambiado México en unas décadas. En el libro, cuando las mujeres votamos por primera vez, ustedes aprenderán sobre la lucha. Las mujeres mexicanas emprendieron hace más de medio ciclo, teniendo todo en contra para lograr algo que les negaban. La democracia en México es un gran logro y venerarla como venerarla costó mucho trabajo a los mexicanos y a las mexicanas. Es algo muy valioso que deberemos defenderlo, que gracias a ella tenemos voz para participar y poder decidir. Gracias por ver el video completo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Año!